Música 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 Y no jamás lograré entender el corazón de un nacer de mí. No puedo hablar de mí, no estoy limitada, pero ya se me hago por mí, no quiero por ti. Yo no YouTube nunca más, así que no se escucha más fuerte. Ya no te quiero, Ya no te quiero Así que te quiero ¡No dice! Ya no te quiero Ya no te quiero Y te quiero sentir Que la palabra que suene Saltando, se velo, se velo, se velo Y no vas a salir Que la palabra que suene Saltando, 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 saltando ¿Quién está tomando la alegría? Levanten sus cervecitas ¡Puro! ¡Sentimiento!